Bueno gente, ganó River, ganó River 5 a 1 en el Monumental a Barraca Central en un partido donde yo puedo decir, goleó, sí, pero River no jugó bien no jugó bien cuando estaban 11 contra 11 hoy con la camiseta voy a hablar prácticamente todo de River porque el partido de Barraca Central no da para analizarlo prácticamente en lo más mínimo porque Barraca Central vino a no jugar, a esperar una pelota parada y después hacer lo más cortado, lo más largo posible el partido y después apostar a una pelota parada para ganar listo, eso fue, y encima el huevo rondina no se le caen los anillos a la hora de decirle a sus jugadores que hagan tiempo de cortar sistemáticamente el partido no le salió porque no tuvo suerte porque River estuvo bastante contundente y por la irresponsabilidad de Rodrigo Insúa listo, hasta ahí, ya está a partir de la expulsión de Insúa el partido dejó de ser partido se desnaturalizó y River lo pasó por arriba Barraca Central hizo el tercero, el cuarto y el quinto ahora, hasta ese momento River fue muy pobre principalmente en defensa buena apuesta de Simón de 4 me gustó sin descollar tampoco al menos para este partido pero realmente River tiene un grave problema en el lateral derecho y creo que Simón, que Simón haya jugado de 4 este partido es la puerta de salida de Herrera del club o sea, traemos un 4 lo trajo Gallardo el año pasado que no anduvo muy bien listo, termina jugando un chico del club que es volante de 4 por segunda vez y lo puso Gallardo en un partido contra Arsenal allá a lo lejos y nunca más y lo vuelve a poner hoy y termina jugando bien y es más después de lo que me dejó este partido yo creo que Simón va a ser el 4 titular de River en los próximos partidos entonces ya está Herrera tiene que buscarse el club casco de suplente que puede entrar tanto de 4 como de 3 va bien partido muy flojo de Mamana muy flojo otra vez extrañando y esperando que se recupere pronto tanto González Pires como el chileno cualquiera de los dos para que haga dupla central con Funes Mori porque segundo partido decididamente malo de Mamana y tenía toda la posibilidad para tener un partido tranquilo porque estaba Sepúlveda muy solo y no no porque le ganó varias Sepúlveda no estuvo sólido con la pelota en los pies yo creo que hay cosas que River tiene que modificar y que se tiene que dar cuenta primero si el equipo contrario te va a presionar con 4 jugadores y vos lo tenés a Borja arriba tirásela a Borja que la aguante y anda a buscar la segunda jugada River no dio solidez en varias salidas del fondo pasa que también Barraca Central tampoco tiene la dinámica para sostener bien una presión en bloque pero en otros partidos a mí me da la sensación de lo que vino demostrando River a lo largo de todo el año también encontré un equipo como Barraca Central que vos tenés muchísima más jerarquía muchísimo más presupuesto y muchísimos mejores jugadores si por H y por B te vas a terminar imponiendo ahora desde el funcionamiento no, River no es más no tiene mejor funcionamiento que Barraca Central tiene mejores jugadores listo que es lo que quedó demostrado cuando River tuvo que jugar contra equipos más competentes le costó le costó más hoy era un partido fundamental para River River no podía no ganar este partido porque venís de dos derrotas seguidas contra el Inter contra Argentino Junior venía de la eliminación de Copa Argentina River venía mal entonces hoy tenía un partido accesible lo tenía que sortear y lo sorteó con cierta dificultad lo de la pelota parada ya es una vergüenza o sea de Michele tiene que plantearse seriamente cambiar y empezar a marcar al hombre porque Calderara perdón de Sepulver se mete entre Enzo Pérez y Funes Mori muy tranquilos para cortar el primer palo nadie Enzo Pérez no lo sigue porque están marcando en zona Funes Mori no lo ve porque están marcando en zona y están mirando la pelota se tira anticipa gol de un full que no fue señor Jael Falcón Pérez pero bueno barraca central que vamos a pedir se puso en ventaja hasta ahí River había jugado muy poco casi ninguna situación de gol un tiro de afuera una aproximación otra vez el River de los cinco volantes contra equipo que se van a tirar todo atrás y de Michele no lo quiere entender porque Palavecino juega atrás de Borja a veces otra vez como extremo derecho teniendo a Solari y a Colidio en el banco está empecinado con esta forma de jugar y sinceramente no no entiende no se entiende River funciona mejor con dos delanteros tiene más peso en el área hoy el primer tiempo de River hasta el gol de Barracas era un desastre ofensivamente al Blando después empezó a generar algo pero principalmente con la pelota parada porque River esa situación de Enzo Díaz que creo anoten el nombre de línea ese lineman no dirige nunca más en el fútbol argentino o sea le dijo al árbitro que le cobrara un gol en contra a Barracas Central que no había sido porque la pelota no entra y ¿por qué te das cuenta que la pelota no entró? por la posición de la mano del arquero o sea Pilar está apostado acá encima de la línea la mano cuando hace para sacar la pelota después que la pelota pega en el palo está a la altura de la línea entonces la pelota toda no entra cuando la manotea para sacarla y después Borja Borja te rasta un gol al lado más cerca del arco no podía estar le pasa la pelota le pega en el muslo y sale para allá a la pelota un poco de reflejo Borja que igual jugó bien 6 puntos igual 5 igual si le reto porque te rasta un gol a un metro del arco literalmente hablando cuando la saca Vilar es metela con lo que sea pero metela Borja hace una muy buena jugada en esa que lo deja a Lanzini mano a mano era toma y asilo le dijo Borja no Lanzini no le pegó de primera la quiso parar tenía tiempo para pararla pero no para pararla mal creo que ninguno salvo De La Cruz que De La Cruz hace rato el uruguayo es el mejor mediocampista de River el mejor jugador de River el mediocampo hoy no no convenció no me gustó Palavecino no me gustó Barco Lanzini algunas cositas que te muestran la calidad que tiene pero cerró un golecho mano a mano después creo que todavía le falta soltarse un poco falto de confianza cuando tenía posibilidades de dar buenos pases para generar algo distinto una situación de gol y no se animaba prefería tocar corto con Enzo Pérez o con De La Cruz está bien o sea segundo partido puede pasar este después flojo de lo de Enzo Díaz no me gustó Enzo Díaz jugó para que Scaloni no lo convoque no no gravitó mucho en ataque tomó varias malas decisiones y en defensa también inseguro salvo Funes Mori y alguna cosita de Simón y en defensa no anduvo bien River y eso que lo atacaron un poco y Simón bien en ataque creo que tuvo varias proyecciones interesantes algunos centros peligrosos esa jugada en el segundo tiempo donde corta muy bien le toca el pase atrás a Barco y convierte pero bueno no me quiero adelantar el gol el gol de River insisto también pelota parada y hay una cuota de fortuna que la peina se púlveda para atrás cuando entraba Borja y el 1-1 porque River tampoco había hecho mucho mérito como para empatar el partido sí un poco más de lo actitudinal de que la gente también movete River movete un poquito de despabilarse porque River no podía no ganar este partido y en el segundo tiempo River lo abre en la primera jugada una buena jugada de Enzo Díaz para Barco que también tiene una cuota de fortuna porque Barco en vez de dar el pase atrás de una es control y pase atrás porque traen dos jugadores de River no primero quiere encarar quiere tirar al centro rebota la pelota en el jugador de barraca central le vuelve a quedar a Barco y ahí sí tira al centro atrás y de la cruz le pega excelente impresionante marcando que es el mejor jugador que tiene River hoy por hoy 2-1 en el comienzo del segundo tiempo y estaba todo dado para un segundo tiempo tranquilo ¿no? no no porque River empezó a pelotudear le cedió la pelota a Barraca Central que tuvo una clarísima de Mater que termina demostrando que es un fiel reflejo de lo que es Armani hoy como arquero un arquero que hoy no te sale a cortar un centro al área chica que no tiene visión porque Armani se queda porque cree que la pelota va a quedar corta y Mamana la va a poder sacar no la ve bien la parábola de la pelota por eso no sale agarrar una pelota fase entonces cuando la deja picar ya no se puede entra Mater y le saca el remate muy bien al corner pero es una pelota que es fácil de lo que no tiene que salir y bajarla no esperar especular medir bien pero bueno es una muy buena tajada a pesar de eso y después tuvo Barracas ese tiro de Insuba que pasó muy cerca de River no estaba jugando el partido de hecho por eso también Demichelis mueve el banco por ahí un poco tarde pero bueno a los 17 minutos del segundo tiempo fueron los cambios dentro de todo bastante rápido para lo que hemos visto de Demichelis en otro partido en otros partidos bastante rápido con los ingresos bien de Solari y de Colidio por Palavecino que dejó pasar una chance muy intrascendente a lo largo de todo el partido y de Colidio por Lanzini de Erzolari perdón por Lanzini que tiene lógica Lanzini jugó un ratito contra argentinos hoy 62 minutos entonces para que vaya agarrando rodaje y se vaya soltando hizo algunas cositas hubiese sido un gran partido si no cerraba el gol el gol hecho que tuvo pero bueno igual River no levanta con los cambios tiene esa jugada de Simón que Barco define al medio donde estaba donde estaba Vilar y nada más el partido se rompe con la expulsión de Insuba roja directa bien echado por Falcón Pérez muy responsable ir al piso con la pierna levantada lo impacta Simón a la altura de la tibia es roja directa nada que discutir y ahí si River juega con más tranquilidad no acelera demasiado porque ya Barracash no tenía argumentos futbolísticos para inquietarlo entonces bueno lo iba llevando hasta que de contra de un córner bien manejada muy bien manejada por Colidio espera conduce 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 con decisión con velocidad cuando tiene el espacio se la toca Solari Solari se acomoda remata muy bien 3 a 1 partido recontra liquidado mete de Micheles a Rondón a Nacho Fernández y a David Martínez con la buena suerte y la buena noticia para River que Nacho en esos pocos minutos entró bien le mete un pase bárbaro a Rondón define muy bien Rondón en la primera pelota que toca la para de Pecho define 4 a 1 y después la fortuna porque hay un rebote que le queda Solari adentro del área se la pincha 5 a 1 y recontra bien el partido y recontra bien ya está goleada si valga pero no goleó pero no jugó no jugó bien River nota no jugó bien mientras fueron 11 contra 11 la aclaración nota el pie de página por el tema de la cancha o de algo que se vio en la cancha muy lindo el sistema de sonido nuevo ahora no pongan música 5 minutos antes 10 minutos antes de que el equipo salga a la cancha por favor por favor porque poner encima te estás portando mal serás castigada 10 minutos antes cuando la gente la barra está cantando River mi buen amigo no hay cosa que te la baje más que escuchar te estás portando mal serás castigada mientras que está cantando la hinchada eso a corregir la música todo muy lindo hasta que terminan los equipos de hacer la entrada en calor listo después de eso que se meten en el túnel pata de música por favor pedido formal a las autoridades pero bueno más allá de eso ganó ganó bien River se recupera una victoria muy necesaria pero con varias cosas a mejorar la pelota parada creo que se terminó el tema de marcar en zona después de que te hacen 5 goles en 5 partidos seguidos de pelota parada creo que es hora de cambiar la forma de marcar este y dentro de lo posible dos delanteros tanto Solari como Colidio están rindiendo bien me parece que hay que darle la posibilidad de que lo acompañen a Borja en el ataque y sacarlo a Palavecino que creo que ya está ya con varias chances desperdiciadas jugador de ratitos pero bueno veremos que decide hacer de Michele si les gusta este contenido suscríbanse le like comenten que les pareció el partido como lo ven a River de cara a la Copa de la Liga próxima fecha contra Vélez en Liniers como lo ven a Barraca Central porque dos derrotas empiezan a ganar algunos yo no creo que Barraca Central tenga ningún tipo de problemas en la tabla baja pero bueno se empieza a acercar de a poquito si sigue sin ganar los leo debatimos en los comentarios y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima gracias